Va saliendo Domínguez. La pone para Sosa, ya a correr, Sosa y se va, y se va, y se va Sosa, y se va Sosa, y se va Sosa. Y está el Zamendi por el medio, Sosa viene el segundo, viene el segundo, Sosa, sí, sí, Sosa, 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 está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Sosa! ¡Rubel Sosa, el número 11! ¡Qué jugada de Rubel! Toda de la fabricó, la rubricó, fue hasta el fondo, tocó por un costado de Neri Pumpido, golazo Uruguayo. ¡Uruguay le gana a Argentina, Rubén Sosa, doblete! Del número 11, compatriota, y se va de Krausen. Toca por un costado de Pumpido, golazo Uruguayo. Uruguay 2, Argentina 0, y a definir el 16 de julio en Maracaná, frente a Brasil en la final de la Copa América. ¡Golazo de Rubén Sosa para este triunfo uruguayo! Allí está la imagen del delantero más importante del campeonato, Rubén Sosa. Va saliendo Maradona, no queda...